Cuando R5 habla, escucha su repique Cuando R. Quinto 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 habla, lo hace en el callejón También se escucha el R. Quinto en el juego de béisbol Se escucha el grito en el parque, Puerto Rico campeón Se escucha en el baloncesto, también en el bolígol Cuando R. Quinto habla, escucha su repique Cuando R. Quinto habla, escucha su repique Cuando R. Quinto habla, también se escucha el repique En la calle San Sebastián y en la playa El Alambique Desde Ponce a Mayagüez y de Santurce a Cataño Mi repique no es de ahora, mi plena viene de antaño Cuando R. Quinto habla, escucha su repique Cuando R. Quinto habla, escucha su repique Y cuando un músico muere, mi R. Quinto lo despide Y si gana un boxeador, mi R. Quinto lo recibe R. Quinto, R. Quinto, R. Quinto, R. Quinto Con sincopa y melodía que da sentido a la esencia El repique del requinto de la plena es nuestra herencia Cuando el requinto habla, escucha su repique Cuando el requinto habla, escucha su repique El llamado del requinto y el trabalenguas de mon Son de nuestra tradición, un bálsamo de alegría Y cuando tenemos día con noticias no muy buenas Le ponemos picardía con nuestro ritmo de plena Cuando el requinto habla, escucha su repique Oye, traigo el requinto con un poquito de pique Cuando el requinto habla, escucha su repique Que por ahí viene, Yanier, yo dejo que te lo explique Cuando el requinto habla, escucha su repique Dale, Yanier Escucha su repique 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 Aquí te traigo el requinto con mi ritmo arrollador Cuido seguidor, requinto y punteador La plena ya está caliente, ay bendito que calor Cuido seguidor, requinto y punteador Es la plena de la isla que viene a todo vapor Cuido seguidor, requinto y punteador Pegaron los banderos del sabor Requinto y punteador Y baila que baila, bailador Requinto y punteador Y toca que toca, no la paren por favor Mi corazón lleva un ritmo y ese ritmo en mi motor Ti, ti, papá, ti, 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 dice el bandero Con la plena y al requinto para todos los pleneros Ti, ti, papá, ti, ti, papá Y mueve la cintura, mueve la de aquí para allá Ti, ti, papá, ti, 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 dice el bandero Plenero de San Dulce como José el Cangrejero Ti, ti, papá, ti, ti, papá Y mira como te la pongo Ahí na' más Ti, ti, papá, ti, 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 dice el bandero Con la mano arriba y mirando para el cielo Ti, ti, papá, ti, ti, papá Ya Sócrates lo dijo, yo solo sé que no sé na' Ti, ti, papá, ti, 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 dice el bandero Ti, ti, papá, ti, 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 papá Quiero que venga todo el mundo Ti, 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 papá Oye, no se queden atrás Ti, 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 papá Ven, ven, baila conmigo Ti, 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 papá Échate pa' acá Ti, 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 papá Yo tengo mi tintín Ti, ti, papá Y tengo mi tacata Ti, ti, papá Ti, ti, papá Ti, ti, papá Ti� Ti, ti, papá Ti, papá Ti, Slowly Ti, criticize